La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. Examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. Un centenar de docentes integrantes de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación iniciaron este martes una marcha caminata que salió desde el Centro Histórico de Morelia con rumbo al Distrito Federal a donde pretenden arribar en nueve días. Esta movilización en la que participaron también profesores agremiados a la sección 22 de Oaxaca se realiza como protesta en contra de la reforma educativa y para exigir soluciones a su pliego petitorio. La CENTE ha analizado que es importante acciones como la que vamos a emprender el día de hoy una caminata desde aquí, desde el centro de Morelia hasta el Zócalo Capitalino. Estaremos nueve días aproximadamente en el transcurso para poder alcanzar el punto que nos hemos planteado. El líder magisterial Juan José Ortega Madrigal afirmó que en caso de no tener una respuesta satisfactoria a los pliegos petitorios, el paro de labores continuará en 85% de los planteles del Estado de Michoacán. El paro se sostiene, se mantiene, hemos alcanzado un promedio revisando región por región de entre un 80 y 85%. Informó que en esta caminata se irán incorporando más docentes en los puntos de Queréndaro, Jaracuaro, Zaragoza, Atlacumulco, Toluca, La Marquesa hasta llegar el día 9 de julio al Zócalo Capitalino. Con información de Oscar Suárez Martínez, informa Cuasar TV. Gracias por ver el video.